Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me bajen, que es lo que viene pa' que le den Mami, que yo sé que tú no te me vas a gritar Lo que le gusta es que tú te le has llevado Todo lo que tienes, ella sale a vacilar Mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gasolina Nada más gasolina Ella le encanta la gasolina